Buenas, buenas para todos. ¿Cómo están? Hoy conocemos brevemente el Empalme Temperley. Este lugar es un conjunto de vías que comunican diferentes lugares, justamente. Desde aquí podemos llegar desde y hacia La Plata, podemos conectar con la estación de Temperley y también con el ferrocarril Sarmiento en Aedo. Otra particularidad es que este es uno de los pocos lugares donde se utiliza el sistema de Palo Staff para dar vía libre a las formaciones. Recordemos que el Palo Staff se utiliza en este caso para pasar por un alto nivel de vía sencilla, es decir, una única vía que cruza por arriba de las vías del ramal Alejandro Korn Plaza Constitución o Plaza Constitución Ezeiza. Los trenes que pasan por allí, es decir, por el alto nivel, son los de la empresa Trenes Argentinos Cargas, que van desde la estación Dock Central hacia Patio Alianza, en santos lugares. El objetivo es llevar carbón desde el último lugar mencionado a la destilería YPF en La Plata. Luego, los trenes vuelven vacíos hacia Patio Alianza. Además, por este empalme que costea el Parque Municipal Finqui, circulan los trenes locales entre Aedo y Temperley. Finalmente, en esta zona conocida como Playa 13, se ubica la primera estación intermedia hacia Aedo, que es el Hospital Español, atravesada por una avenida súper transitada como lo es la Hipólito Yrigoyen. En este video van a poder ver al personal de conducción de un tren carbonero cargado hacia La Plata, tomando el palo junto al aro, brindado por los trabajadores del empalme Temperley, lo que le da la vía libre para ubicarse en el alto nivel y empalmar justamente con el ramal Bosques, seguir hasta Gutiérrez y retomar a La Plata por Villa Elisa. 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 La Plata por Villa Elisa.